Hola a todos en esta ocasión vamos a hacer la continuación de nuestro proyecto de alarma con guerrera de láser en esta ocasión vamos a hacer el esquemático en Eagle de este proyecto entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir el Eagle vamos a File New Schematic nos va a salir una ventana como esta en la cual vamos a hacer nuestro proyecto entonces vamos a ver lo primero que necesitamos es el timer555 entonces vamos aca y ponemos timer timer y nos va a salir ese componente ponemos n555n lo colocamos después de eso vamos a usar la fotoresistencia la fotoresistencia que estamos usando va a ser va a ser esta de aca en la camara la pueden ver entonces vamos a buscar una que se parezca a esta entonces vamos aca se van donde dice fotos elementos se van a se van a BT8 y se dan cuenta se parece bastante seleccionamos y lo colocamos por aca mas o menos luego de eso vamos a usar este un potenciómetro y resistencias vamos a ver entonces entonces vamos por los potenciómetros si se dan cuenta los potenciómetros están por aca nada mas potenciómetros si se dan cuenta el el potenciómetro que esta seleccionando en la figura es el que se parece se parece bastante al de aca entonces lo seleccionamos ay que paso a ver otra vez seleccionamos listo ah necesitamos dos potenciómetros se necesita dos potenciómetros uno por aca y otro por aca entonces seleccionamos otra vez y luego vamos a utilizar nuestras resistencias nuestras resistencias vamos a poner aca R-EU que significa resistencia europea el simbolo europeo vamos a utilizar esta aca donde la medida es de 10 milimetros aca otra por aca estan aca las dos resistencias luego vamos a utilizar por aca dos transistores dos transistores bc548 ponemos asterisco bc548 b perdon 548 entonces son estas la forma en que se van a colocar es asi uno aca otro aca listo luego de esto vamos aca ya tenemos nuestro timer necesitamos poner esta resistencia de un k y el capacitor aca otra resistencia y otro capacitor entonces nos vamos al menú principal listo entonces ponemos buscamos donde dice RCL resistencia condensador y bobina entonces ponemos vamos a buscar el capacitor que este polarizado el que vamos a usar es el capacitor el que tengo en la figura entonces vamos a poner por aca mas o menos esta el que tenga 7mm 7 u 8mm esta bien vamos a elegir el de 8mm entonces uno tiene que ir mas o menos por aca y otro tiene que ir al ultimo uno va mas o menos aca y otro va al ultimo listo entonces vamonos por las resistencias por una resistencia mas le dije que vamos a utilizar la de 10mm esta tiene que ir aca arriba si se dan cuenta y otra por aca otra aca y otra por aca ah si se dan cuenta nos falto un BC548 podemos copiar el que ya hemos elegido o facilmente podemos poner otro hay que hacer los problemas luego vamos a usar nos falta nos falta el capacitor la resistencia ya esta ya esta nos falta el diodo el relé el basel y la lampara entonces vamos por aca vamos a poner relay ehh entonces relay el relay que vamos a usar nosotros es este a ver si lo piden bien por aca si se dan cuenta este tiene 3 pines por aca tiene 3 pines aca y 2 por aca entonces vamos a buscar uno que sea similar y buscando vamos a encontrar mas o menos este podría ser no se dan cuenta su configuración de pines es diferente esta de aca a ver entonces lo colocamos por aca listo buscamos baser el baser es esto de aca es esto y el que vamos a usar nosotros es similar es este es este entonces en igol hay uno que se parece bastante es este lo colocamos por aca listo lo que nos falta es este el diodo y la lampara entonces vamos a buscar diod este de aca listo listo luego vamos a buscar la lampara la lampara vamos a usar estos a ver un momento miren si la que yo tengo es esta este es este foquito pequeñito que tiene un socate entonces yo he soldado dos calecitos para poder ponerlo en protobar pero vamos a y en el igol vamos a usar dos puntitos que nos pueden ayudar a a conectar los cables los cables del foco entonces para eso vamos a donde dice sol pad a ver listo sol pad colocamos este de aca buscamos este de aca entonces vamos a ver así mas o menos y otro así listo si se dan cuenta ya esta esto es todo ahora vamos a empezar a unir esto de aca vamos a ponerlo un poquito mas aca y seleccionamos todo para poder moverlo por aca mas cerca listo entonces vamos a empezar por la parte mas complicada que es este que es el timer son este es ese de aca entonces el 4 si se dan cuenta el pin 4 va a ir a los 12 voltios y el pin el pin 1 el 4 y el pin 8 van a ir a los 12 voltios y el pin 1 va a ir a tierra entonces eso es lo primero que vamos a hacer vamos aca seleccionamos el pin 4 y el pin 8 le creamos unas reditas por aca vamos a a este comando le damos nombre vamos a ponerle mas 12 voltios vamos a ponerle aca eh perdon si esta bien esta bien y esto de aca tambien mas 12 voltios y aca vamos a ponerle gnd que es de tierra vamos a ponerle un poco por aca listo entonces una vez hecho eso este este pin con este pin ya estan unidos y este pin ya esta tierra otro a ver este pin 3 tiene que ir directamente al transistor a la resistencia del transistor eeeh entonces vamos a hacer lo siguiente lo mismo vamos a repetir el mismo paso para evitar que esto de aca jalemos un cablecito por aca por aca todo y se se confunda mas dejamos aca dejamos esto aca entonces le damos nombre por aca le damos nombre por aca obviamente al ser al al estar unidos vamos a llamarle pin 3 por aca tiene que tener el mismo nombre y te da una advertencia peligro estas conectando el numero 2 con el pin 3 es cierto esto de aca lo quiero conectar con el pin 3 ok listo se han conectado automaticamente bueno entonces el pin 7 con el pin 6 va a conectarse con este potenciómetro y esto el a la parte positiva de la capacidad electrolítica esto vamos a hacerlo asi nada mas esto vamos a conectarlo aca y esta parte vamos a conectarlo aca listo no hay mucho problema por ahora vamos a conectar la parte de tierra aca aca y esto tiene que ir aca esto tiene que ir conectado 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 por aca esto tiene que ir conectado por aca esto tiene que ir conectado por aca y esto tiene que ir conectado por aca y esto por aca asi esta la conexión fíjense bien esto de aca es unido esto de aca aca y el pin 2 tiene que ir justamente a la al colector de los transistores entonces el pin 2 está acá, vamos a llamarlo a ver, a ver como que tenemos que acomodar un poco por acá vamos a acomodar más o menos, más o menos por acá listo, por acá esta otra cosa a ver, por acá listo, entonces vamos a mover un poco esto vamos a mover esto vamos a mover esto, listo este pin 2 vamos a darle un nombre vamos a darle un nombre a este al 2 entonces decimos que hacer nuestro va a ser el vamos a llamarle pin 2 y luego vamos a unir esto con esto y le vamos a llamar obviamente para que esté conectado le vamos a llamar pin 2 listo entonces se dice conectar así es que más, esto ya está conectado el 4 ahora esta parte de acá el potenciómetro con el de un K antes no nos olvidemos esto de acá tiene que estar acá listo luego esto tiene que estar acá esto tiene que estar acá y esto tiene que llegar acá bueno, esto ya está conectado tenemos que unir esto con esto esto tiene que estar unido con esto vamos a mover un poco para que no quede mucho espacio entonces esto tiene que ir por acá listo entonces a seguir uniendo por acá listo listo y esto también tiene que ser unido por acá si dan cuenta esto tiene que ir a los 12 voltios este pin entonces esto vamos a ponerle nombre vamos a ponerle un nombre más 12 voltios listo listo luego seguimos uniendo esto con esto esto con esto esto con con esto esto con esto esto va a tierra este capacitor directamente a 12 voltios y a tierra listo así ha quedado nuestro circuito no se vayan a confundir porque este pin vamos a ponerlo de manera diferente para que no haya confusión vamos a eliminar esto vamos a eliminar vamos a cambiar de posición esto de acá listo ajá espero que se haya entendido mejor así listo bueno entonces nuestro circuito ha quedado así esta es la primera parte ah nos faltó colocar que esto es tierra entonces damos por acá el nombre de tierra listo bueno así ha quedado nuestro circuito espero se haya entendido la segunda parte del circuito va es en otro video no olviden consultarme cualquier pregunta hasta luego